Bienvenidos a una nueva narración literaria con un nuevo escritor o escritora. Bueno, queremos invitarlos a que miren nuestras narraciones. Tenemos más de 160 audios para ustedes, de diversos autores variados, de casi todos los géneros que tocan, temáticas de todas las índoles. En uno de ellos puede estar el autor que transforme la vida de ustedes. En algunos tenemos muy pocas visitas, en otros tenemos grandes cantidades de visitas. Por favor, pónganse un poco al día con eso y pues dejen sus comentarios, sus sugerencias, sus preguntas, sus inquietudes. Hoy voy a leer a una escritora italiana extraordinaria. Su pluma, si bien su métrica es sencilla, es profunda, es trascendente y es muy fuerte. Estoy hablando de Susana Támaro. Algunos de ustedes la recordarán por libros como Escucha mi Voz y la narración que vamos a leer hoy. Es una novela corta que se llama Donde el corazón te lleve. Una obra maestra, tiene todo el sentimiento y la profundidad de esas personas que vamos dejando de lado para construir nuestra vida. Que en el afán mismo de nuestra búsqueda, de cumplir nuestros objetivos y metas y de buscar esa identidad, vamos olvidando. Y este es un recordatorio. Donde el corazón te lleve, de la gran escritora italiana Susana Támaro. Esperamos que sea de su agrado. Esto será una primera parte. La vamos a llevar hasta el final y más o menos serán unas cinco o seis horas de narración. Muchísimas gracias y bienvenidos. Donde el corazón te lleve. Estos son ediciones Valdini y Castoldi 1994, Valdini y Castoldi Internacional 1995 y ya para la traducción en español, Editorial Six Barral 1994 y 1996. La edición que vamos a leer es la Editorial Planeta S.A. de 1997, Barcelona, España. Muchas gracias y esperamos que sea fructífera nuestra lectura. A Pietro, ¿qué es este universo lleno de estupor? ¿Qué forma la simiente? ¿Quién es el cubo de la rueda del universo? ¿Qué es esta vida más allá de la forma que impregna las formas? ¿Cómo podemos entrar en ella plenamente, por encima del espacio y del tiempo, de los nombres y de las connotaciones? Aclara mis dudas de un texto sagrado del chavaísmo cachemir. Oficina, 16 de noviembre de 1992 Hace dos meses que te fuiste, y desde hace dos meses, salvo una postal en la que me comunicabas que todavía estabas viva, no he tenido noticias tuyas. Esta mañana, en el jardín, me detuve largo rato ante tu rosa. Aunque estamos en pleno otoño, resalta con su color púrpura, solitaria y arrogante, sobre el resto de la vegetación ya apagada. ¿Te acuerdas de cuando la plantamos? Tenías 10 años, y hacía poco que habías leído El Principito. Te lo había regalado yo como premio por tus notas. Esa historia te había encantado. Entre todos los personajes, tus predilectos eran la rosa y el zorro. En cambio, no te gustaban los baobab, la serpiente, el aviador, ni todos esos hombres vacíos y paresumidos que viajaban sentados en sus minúsculos planetas. Así que, una mañana, mientras desayunábamos, dijiste Quiero una rosa. Ante mi objeción de que ya teníamos muchas, contestaste Quiero una que sea solamente mía. Quiero cuidarla, hacer que se vuelva grande. Naturalmente, además de la rosa, también querías un zorro. Con la astucia de los niños, habías presentado primero el deseo accesible, y después, el casi imposible. ¿Cómo podía negarte el zorro después de haberte concedido la rosa? Sobre este extremo, discutimos largamente, y por último, nos pusimos de acuerdo sobre un perro. La noche antes de ir a buscarlo, no pegaste ojo. Cada media hora llamabas a mi puerta y decías No puedo dormir. Por la mañana, al dar las siete, ya habías desayunado y te habías lavado y vestido. Con el abrigo ya puesto, me esperaba sentada en el sillón. A las ocho y media estábamos ante la entrada de la perrera. Todavía estaba cerrada. Tú, mirando por entre las rejas, decías ¿Cómo sabré cuál es precisamente el mío? En tu voz había una gran ansiedad. Yo te tranquilizaba, decía No te preocupes. Acuérdate de cómo el principito domesticó al zorro. Volvimos a la perrera tres días seguidos. Allí dentro había más de doscientos perros, y tú querías verlos todos. Te detenías delante de cada jaula y allí te quedabas, inmóvil y absorta, en una aparente indiferencia. Entre tanto, todos los perros se abalanzaban contra la red metálica. Ladraban, saltaban, trataban de arrancar el enrejado con las garbas. Estaba con nosotros la encargada de la perrera, creyendo que eras una chiquilla como las demás. Para que te animaras, te mostraba los ejemplares más hermosos. Mira aquel cocker, te decía, o también, ¿qué te parece aquel lazi? Por toda respuesta emitías una especie de gruñido y proseguías tu marcha sin hacerle caso. A Buck lo encontramos el tercer día de ese viacrucis. Estaba en una de las jaulas traseras, esas donde alojan a los perros convalescientes. Cuando llegamos ante el enrejado, en vez de acudir a nuestro encuentro como todos los demás, se quedó sentado en su sitio sin levantar siquiera la cabeza. ¡Ese! exclamaste señalándolo con el dedo. ¡Quiero ese perro! ¿Te acuerdas de la cara estupefacta de aquella mujer? No lograba entender que quisieras entrar en posesión de aquel horrendo cosquillo. Sí, porque Buck era pequeño de talla, pero encerraba en su pequeñez casi todas las razas del mundo. Cabeza de lobo, orejas blandas y colgantes de perro de casa, patas tan airosas como las de un baset, la cola espumosa de un perro de aguas y el pelo negro y tostado, rojizo, de un Doberman. Cuando nos dirigimos a las oficinas para firmar los papeles, la empleada nos contó su historia. Lo habían arrojado de un coche en marcha a principios del verano. En ese vuelo se había herido gravemente y por eso una de las patas traseras le colgaba como muerta. Ahora Buck está aquí, a mi lado, mientras escribo. De vez en cuando suspira y acerca su hocico a mi pierna. El morro y las orejas se han vuelto casi blancos a estas alturas y desde hace algún tiempo, sobre los ojos, ya ha caído ese velo que siempre nubla los ojos de los perros viejos. Al mirarlo me conmuevo. Es como si aquí, a mi lado, hubiera una parte de ti, la parte que más quiero, es a que hace años, entre los 200 huéspedes de aquel refugio, supo escoger el más infeliz y feo. Durante estos meses, vagabundeando en la soledad de la casa, los años de incomprensiones y malhumores de nuestra convivencia han desaparecido. Los recuerdos que me rodean son los recuerdos de cuando eras niña, una cachorrita vulnerable y extraviada. A ella es a quien le escribo, no a la persona bien definida y arrogante de los últimos tiempos. Me lo ha sugerido la Rosa. Esta mañana, cuando pasé a su lado, me dijo, cogí un papel y escríbele una carta. Ya sé que entre nuestros pactos, en el momento de tu partida, estaba el de no escribirnos. Y con pesadumbre lo respeto. Estas líneas jamás levantarán el vuelo para llegar a tus manos en América. Si yo no estoy, cuando regreses, ellas estarán aquí esperándote. ¿Que por qué hablo así? Porque hace menos de un mes, por primera vez en mi existencia, estuve gravemente enferma. Así que ahora sé que entre todas las cosas posibles, también se cuenta esta. Dentro de seis o siete meses, podría ocurrir que yo no estuviese aquí para abrir la puerta y abrazarte. Hace mucho tiempo, una amiga me comentaba que en las personas que nunca han padecido nada, la enfermedad, cuando viene, se manifiesta de una manera inmediata y violenta. A mí me ha ocurrido precisamente eso. Una mañana, mientras estaba regando la Rosa, de golpe alguien apagó la luz. Si la esposa del señor Razman no me hubiese visto a través del seto que separa nuestros jardines, con toda seguridad, a esta hora serías huérfana. ¿Huérfana? ¿Se dice así cuando muere una abuela? No estoy del todo segura. Tal vez los abuelos están considerados como algo tan accesorio que no se requiere un término que especifique su pérdida. De los abuelos no se es ni huérfano ni viudo. Por un movimiento natural se les deja a lo largo del camino, de la misma manera que, por distracción, a lo largo del camino se abandonan los paraguas. Cuando desperté en el hospital no me acordaba absolutamente de nada. Con los ojos todavía cerrados tenía la sensación de que me habían crecido dos bigotes largos y delgados, bigotes de gato. Apenas los abrí me di cuenta de que se trataba de dos tubitos de plástico. Salían de mis narices y corrían a lo largo de los labios. A mi alrededor solo había unos extraños aparatos. Después de unos días me trasladaron a una habitación normal en la que había otras dos personas más. Mientras estaba allí, una tarde vinieron a visitarme el señor Rossman y su esposa. Usted todavía vive, me dijo, gracias a su perro que ladraba como enloquecido. Cuando ya podía levantarme, un día entró en la habitación un joven médico al que ya había visto otras veces durante las revisiones. Cogió una silla y se sentó junto a mi cama. Puesto que no tiene usted parientes que puedan hacerse cargo y decidir por usted, me dijo, tendré que hablarle sin intermediarios y con sinceridad. Hablaba, y mientras hablaba, yo más que escucharlo, lo miraba. Tenía labios finos, y como sabes, a mí nunca me han gustado las personas de labios finos. Según él, mi estado de salud era tan grave que no podía regresar a casa. Mencionó dos o tres residencias con asistencia de enfermería en las que podría vivir. Por la expresión de mi cara debió de captar algo, porque enseguida añadió, no se imaginé algo como los viejos asilos. Ahora todo es diferente. Hay habitaciones luminosas y alrededor grandes jardines donde poder pasear. —Doctor, le dije yo entonces, ¿conoce a los esquimales? —Claro que los conozco, contestó al tiempo que se ponía en pie. —Pues mire, ¿ve usted? Yo quiero morir como ellos, y en vista de que parecía no entender, agregué. Prefiero caerme de bruces entre los calabacines de mi huerto antes que vivir un año más clavada en una cama, en una habitación de paredes blancas. Él estaba ya ante la puerta. Sonreía de una manera malvada. —Muchos dicen eso, comentó antes de desaparecer, pero en el último momento vienen corriendo a que los curemos y tiemblan como hojas. Tres días después firmé una ridícula hoja de papel en la que declaraba que, en caso de que muriese, la responsabilidad sería mía y solamente mía. Se la entregué a una joven enfermera de cabeza pequeña y que llevaba dos enormes pendientes de oro. Y luego, con mis pocas cosas metidas en una bolsita de plástico, me encaminé hacia la parada de taxis. Apenas me vio aparecer ante la cancela, Bug empezó a correr un círculo como un loco. Después, para reiterar su felicidad, ladrando, devastó dos o tres bancales. Por una vez, no me sentí con ánimos para regañarlo. Cuando se me acercó con el hocico todo sucio de tierra, le dije, —¿Lo ves, viejo mío? Otra vez estamos juntos. Y le rasqué detrás de las orejas. Durante los días siguientes no hice nada o casi nada. Después de aquel percance, la parte izquierda de mi cuerpo ya no responde a mis órdenes como antes. La mano, sobre todo, se ha vuelto lentísima. ¿Cómo me da rabia que gane ella? Hago todo lo posible por utilizarla más que la otra. Me he atado un pequeño fleco rosado sobre la muñeca. Y así, cada vez que tengo que coger algo, me acuerdo de usar la izquierda en vez de la derecha. Mientras el cuerpo funciona, no nos damos cuenta de qué gran enemigo puede llegar a ser. Si cedemos en la voluntad de hacerle frente, aunque sea solo un instante, ya estamos perdidos. Como quiera que fuere, dada mi reducida autonomía, he dado a la esposa de Walter una copia de mis llaves. Ella pasa a verme todos los días y me trae todo lo que necesito. Dando vueltas entre la casa y el jardín, tu recuerdo se ha vuelto insistente, una verdadera obsesión. Muchas veces me acerqué al teléfono y levanté el auricular con la intención de enviarte un telegrama. Pero todas las veces, apenas la centralita me contestaba, decidía no hacerlo. Por la noche, sentada en el sillón, ante mí el vacío y alrededor el silencio, me preguntaba qué podía hacer mejor. Mejor para ti, naturalmente, no para mí. Para mí sería seguramente más hermoso irme teniéndote a mi lado. Estoy segura de que si te hubiera dado la noticia de mi enfermedad, habrías interrumpido tu estadía en América para acudir aquí a toda prisa. Y después, después, tal vez yo hubiera vivido otros tres o cuatro años, acaso en una silla de ruedas, acaso alelada, y tú, por obligación, te habrías encargado de cuidarme. Lo habrías hecho con entrega, pero con el tiempo esa entrega se habría convertido en rabia y odio. Odio porque pasarían los años y tú habrías desperdiciado tu juventud, porque mi amor, con el efecto de un boomerang, habría encerrado tu vida en un callejón sin salida. Esto decía en mi interior la voz que no quería telefonearte. Si decidía que ella tenía razón, enseguida aparecía en mi mente la voz contraria. ¿Qué te ocurriría? me preguntaba, si en el momento de abrir la puerta, en vez de encontrarnos a mí y a Buc, festivos, encontrase la casa vacía, deshabitada desde tiempo atrás. ¿Existe algo más terrible que un retorno que no logra llevarse a cabo? Si hubieras recibido allá un telegrama con la noticia de mi desaparición, ¿no habrías pensado, acaso, en una especie de traición, en un gesto de despecho, como en los últimos meses había sido muy desgarbada conmigo, pues yo te castigaba marchándome sin previo aviso? Eso no habría sido un boomerang, sino una vorágine. Creo que es casi imposible sobrevivir a algo semejante. Aquello que tenías que decir a la persona amada queda para siempre dentro de ti. Esa persona está allá, bajo tierra, y ya no puedes volver a mirarla a los ojos, abrazarla, decirle aquello que todavía no le habías dicho. Transcurrían los días y yo no tomaba ninguna decisión. Después, esta mañana, la sugerencia de la Rosa, escríbele una carta, un pequeño diario de tus jornadas que le siga haciendo compañía. Y aquí estoy, por lo tanto, en la cocina, con una vieja libreta tuya. Delante, mordisqueando la pluma como un chiquillo en dificultades con los deberes. ¿Un testamento? No, precisamente, más bien algo que te acompañe a lo largo de los años, algo que podrás leer cada vez que sientas la necesidad de tenerme a tu lado. No temas, no quiero pontificar ni entristecerte, tan solo charlar un poco con esa intimidad que antaño nos unía y que hemos perdido durante los últimos años, por haber vivido tanto tiempo y haber dejado a mi espalda tantas personas. A estas alturas, sé que los muertos pesan, no tanto por la ausencia como por todo aquello que entre ellos y nosotros no ha sido dicho. Mira, yo me encontré haciendo contigo el papel de madre ya entrada en años, a la edad en que habitualmente es esa abuela. Eso tuvo sus ventajas. Ventajas para ti, porque una abuela madre siempre más atenta y más bondadosa que una madre madre. Y ventajas para mí, porque en vez de atontarme como las mujeres de mi edad, entre partidas de naipes y sesiones vespertinas en el teatro municipal, me vi nuevamente arrastrada con ímpetu a la corriente de la vida. Pero en algún momento, sin embargo, algo se rompió. La culpa no fue ni mía ni tuya, sino solamente de las leyes de la naturaleza. La infancia y la vejez se parecen, en ambos casos, por motivos diferentes. Somos más bien inermes, todavía nos participamos o ya no participamos en la vida activa y eso nos permite vivir con una sensibilidad sin esquemas, abierta. Es durante la adolescencia cuando empieza a formarse alrededor de nuestro cuerpo una coraza invisible. Se forma durante la adolescencia y sigue aumentando a lo largo de toda la edad adulta. El proceso de su crecimiento se parece un poco al de las perlas. Cuanto más grande y profunda es la herida, más fuerte es la coraza que se le desarrolla alrededor. Pero después, con el paso del tiempo, como un vestido que se ha llevado demasiado, en los sitios de mayor rosa empieza a desgastarse, deja ver el trama, repentinamente por un movimiento brusco se desgarra. Al principio no te das cuenta de nada, estás convencida de que la coraza todavía te envuelve por completo, hasta que un día, de pronto, ante una cuestión estúpida y sin saber por qué, vuelves a encontrarte llorando como un niño. De la misma manera, cuando te digo que entre tú y yo ha brotado una divergencia natural, quiero decir precisamente eso, en la época en que tu coraza se empezó a formar, la mía ya estaba hecha jirones. Tú no soportabas mis lágrimas y yo no soportaba tu repentina dureza. Aunque estaba preparada para el hecho de que cambiases de carácter durante la adolescencia, una vez que el cambio se hubo producido, me resultó muy difícil soportarlo. Repentinamente había ante mí una persona nueva y yo no sabía ya cómo hacer frente a esa persona. De noche, en la cama, en el momento de recapacitar ordenando mis pensamientos, me sentía feliz por todo lo que estaba ocurriendo. Para mis adentros me decía que quien pasa indemne la adolescencia nunca se convertirá de verdad en una persona mayor. pero por la mañana, cuando me dabas el primer portazo en plena cara, qué depresión, qué ganas de llorar, no conseguía encontrar en ningún lado la energía necesaria para mantenerte a raya. Si alguna vez llegas a los 80 años, comprenderás que a esta edad nos sentimos como hojas a finales de septiembre. La luz del día dura menos y el árbol, poco a poco, empieza a acaparar para sí las sustancias nutritivas. Nitrógeno, clorofila y proteína son reabsorbidas por el tronco y con ellas se van también el verdor y la elasticidad. Estamos todavía suspendidos en lo alto, pero sabemos que es cuestión de poco tiempo. Una tras otra van cayendo las hojas vecinas, las ves caer y vives en el terror de que se levante el viento. Para mí, el viento eras tú, la vitalidad. La vitalidad pendenciera de tu adolescencia. Nunca te diste cuenta, tesoro. Hemos vivido sobre el mismo árbol, pero en estaciones diferentes. Evoco el día de tu partida, lo nerviosas que estábamos. ¿Eh? Tú no querías que te acompañase al aeropuerto y cada vez que te recordaba que cogieses algo me contestabas. Me voy a América, no al desierto, desde el umbral, cuando te grité con mi voz odiosamente estridente, cuídate mucho, sin siquiera volver la cara me contestaste diciendo, cuida tu abuc y a la rosa. En aquel momento, ¿sabes? Me quedé algo decepcionada por esa despedida tuya, como buena vieja sentimental que soy. Esperaba algo diferente y más trivial, como un beso o una frase cariñosa. Solamente, cuando se hizo de noche, al no lograr conciliar el sueño, dando vueltas en bata por la casa vacía, me di cuenta de que cuidar a Buc y a la rosa quería decir ocuparme de esa parte de ti que seguía viviendo a mi lado, la parte feliz de ti. Y también me di cuenta de que en la sequedad de aquella frase no había insensibilidad, sino la extrema tensión de una persona a punto de llorar. Es la coraza de la que antes te hablaba, tú la tienes todavía tan apretada que casi no te deja respirar. ¿Recuerdas que te decía en los últimos tiempos? Las lágrimas que no brotan se depositan sobre el corazón, con el tiempo lo cubren de costras y lo paralizan como la cal que se deposita y paraliza los engranajes de la lavadora. Ya lo sé, mis ejemplos sacados del universo de la cocina te harán soltar bufidos en vez de hacerte reír. Resígnate, cada cual obtiene su inspiración del mundo que mejor conoce. Ahora tengo que dejarte. Buck suspira y me mira con ojos implorantes. También en él se manifiesta la regularidad de la naturaleza. En todas estaciones conoce la hora de su comida con la precisión de un reloj suizo. 18 de noviembre Anoche cayó un fuerte aguacero. Era tan violento que varias veces me desperté por el ruido que hacía al golpear los postigos. Esta mañana, cuando abrí los ojos convencida de que todavía haría mal tiempo, estuve remoloneando entre las mantas durante largo rato. ¿Cómo cambian las cosas con los años? A tu edad yo era una especie de lirón. Si nadie me molestaba podía dormir incluso hasta la hora de la comida. Ahora, en cambio, siempre estoy despierta antes del amanecer. Así las jornadas se vuelven larguísimas, interminables. Hay cierta crueldad en todo esto. ¿No crees? Las horas de la mañana son las más terribles. No hay nada que te ayude a distraerte. Estás allí y sabes que tus pensamientos solo pueden dirigirse hacia atrás. Los pensamientos de un viejo no tienen futuro. Por lo general son tristes y si no tristes melancólicos. A menudo me he preguntado sobre esta rareza de la naturaleza. Hace unos días vi en la televisión un documental que me hizo reflexionar. Hablaba de los sueños de los animales. En la jerarquía zoológica de los pájaros hacia arriba todos los animales sueñan y mucho. Sueñan los gorriones y las palomas las ardillas y los conejos los perros y las vacas echadas sobre el prado. Sueñan pero no todos de la misma manera. Los animales que por naturaleza son sobre todo presas tienen sueños breves. Más que sueños propiamente dichos son apariciones. Los depredadores en cambio tienen sueños largos y complicados. Para los animales decía el locutor la actividad onírica es una manera de organizar las estrategias de supervivencia. El que caza ha de elaborar constantemente formas nuevas para conseguir alimento. El que es cazado habitualmente encuentra el alimento ante sí en forma de hierba solo tiene que pensar en la manera más veloz de darse a la fuga. En otras palabras al dormir el antílope ve ante sí la sabana abierta. El león en cambio en una constante y variada repetición de escenas ve todas las cosas que tendrá que hacer a fin de lograr comerse al antílope. Así es como ha de ser dije para mis adentros. De jóvenes somos carnívoros y en la vejez herbívoros porque cuando somos viejos además de dormir poco nos soñamos o si soñamos tal vez no nos queda recuerdo de ello. De niños y de jóvenes en cambio se sueña más y los sueños tienen el poder de determinar el humor del día. ¿Te acuerdas de cómo llorabas recién despierta en los últimos meses? Estabas allí sentada delante de la taza de café y las lágrimas rodaban silenciosas por tus mejillas. ¿Por qué lloras? Te preguntaba entonces y tú desolada o furiosa decías no lo sé. A tu edad hay muchas cosas que ordenar dentro de uno mismo. Hay proyectos y en los proyectos inseguridades. La parte inconsciente no tiene un orden o una lógica clara. Con los residuos de la jornada hinchados y deformados mezcla las aspiraciones más profundas. Entre las aspiraciones profundas mete las necesidades del cuerpo. De tal suerte si tenemos hambre soñamos estar sentados a la mesa y no conseguir comer. Si tenemos frío soñamos que estamos en el polo norte y no tenemos un abrigo. Si hemos sufrido un desaire nos convertimos en guerreros sedientos de sangre. ¿Con qué sueñas allá entre los captus y los kobold? Me gustaría saberlo. Ocurrirá que de vez en cuando allá en medio acaso vestida de piel roja aparezca también yo. ¿Quién sabe si con la apariencia de un coyote aparece Buck? ¿Sientes nostalgia? ¿Nos recuerdas? ¿Sabes? Anoche mientras estaba leyendo sentada en el sillón repentinamente oí en la habitación un ruido rítmico. Al levantar la cabeza del libro piqué Buck. Mientras dormía patía el suelo con la cola. Por la expresión de beatitud de su morro estoy segura de que te veía. Tal vez acababas de regresar y él te estaba haciendo fiestas o acaso recordaba algún paseo particularmente hermoso que habías dado juntos. Los perros son tan permeables a los sentimientos humanos. Con la convivencia desde la noche de los tiempos nos hemos vuelto casi iguales. Por eso muchas personas los detestan. Ven demasiadas cosas de sí mismas reflejadas en su mirada tiernamente cobarde. Cosas que preferirían ignorar. Buck sueña a menudo contigo últimamente. yo no lo consigo o tal vez lo consigo pero no logro recordarlo. Cuando era pequeña durante un tiempo vivió en nuestra casa una hermana de mi padre que había enviudado recientemente. Tenía la pasión del espiritismo y en cuanto mis padres no nos veían en los más oscuros y ocultos rincones me instruía sobre los poderes extraordinarios de la mente. Si quieres entrar en contacto con una persona lejana me decía tienes que apretar en una mano una foto suya trazar una cruz compuesta de tres pasos y luego decir eme aquí aquí estoy de esa manera según ella podría obtener la comunicación telepática con la persona deseada. Esta tarde antes de ponerme a escribir hice precisamente eso eran alrededor de las 5 donde tú estás había de ser de mañana me has visto me has oído yo te percibí en uno de esos bares llenos de luces y azulejos donde se comen bocadillos con una albóndiga adentro enseguida te distinguí en medio de esa muchedumbre multicolor porque llevabas el último jersey que te hice ese con unos ciervos rojos y azules pero la imagen fue tan breve y tan descaradamente parecida a las de las películas que no tuve tiempo de ver la expresión de tus ojos ¿te sientes feliz? eso por encima de cualquier otra cosa es lo que más me importa ¿te acuerdas de cuántas discusiones sostuvimos para decidir si era o no justo que yo financiase esta larga estancia tuya de estudios en el extranjero? ¿tú sostenías que te resultaba absolutamente necesaria que para crecer y abrir tu mente necesitabas irte dejar el ambiente asfixiante en el que habías crecido? ¿acababas de terminar la selectividad y vacilabas en la más total oscuridad sobre lo que desearías hacer cuando fueses mayor? cuando eras pequeña tenías muchas pasiones querías convertirte en veterinario en explorador en médico de niños pobres de tales deseos no había quedado el menos rastro con los años se había ido cerrando aquella apertura que habías manifestado hacia tus semejantes todo lo que había sido filantropía deseo de comunión en un brevísimo lapso se convirtió en cinismo soledad obsesiva concentración en tu destino infeliz si en la televisión se daba el caso de que viéramos alguna noticia particularmente cruenta te mofabas de la compasión que yo expresaba diciéndome ¿a tu edad? ¿de qué te asombras? ¿todavía no te has enterado de que la selección de la especie es lo que gobierna el mundo? ante esta clase de observaciones las primeras veces me quedé sin aliento tenía la sensación de tener un monstruo a mi lado observándote de reojo me preguntaba de dónde había salido si era eso lo que te había enseñado con mi ejemplo nunca te contesté pero intuía que el tiempo del diálogo había terminado cualquier cosa que dijera produciría solamente un encontronazo por una parte tenía miedo de mi fragilidad de la inútil pérdida de fuerzas y por la otra intuía que el choque abierto era precisamente lo que tú buscabas y que tras el primero se producirían otros cada vez más violentos bajo tus palabras percibía el rebullir de la energía una energía arrogante lista para estallar y a duras penas contenida mi manera de limar las asperezas mi fingida indiferencia ante los ataques te obligaron a buscar otros caminos me amenazaste entonces con marcharte desaparecer de mi vida sin dejar rastro tal vez te esperabas la desesperación las humildes súplicas de una vieja cuando te dije que partirme parecía una excelente idea empezaste a tambalearte parecías una víbora que tras elevar la cabeza de golpe con las fauces abiertas y dispuesta para atacar repentinamente ya no vea ante sí el objeto contra el que iba a lanzarse empezaste entonces a pactar a avanzar propuestas elaboraste varias inseguras hasta el día que de nuevo con firmeza delante de la taza de café anunciaste me voy a América recibí esa decisión como había recibido las otras con un amable interés no quería con mi aprobación impulsarte a tomar decisiones equivocadas que no sintieras de verdad durante las semanas siguientes seguiste hablándome de la idea de ir a América si voy allí un año repetías obsesivamente por lo menos aprenderé un idioma y no perderé el tiempo te irritabas enormemente cuando te hacía notar que perder el tiempo no es en absoluto grave pero llegaste al máximo de la irritación cuando te dije que la vida no es una carrera sino un tiro al blanco lo que importa no es el ahorro de tiempo sino la capacidad de encontrar una diana había sobre la mesa dos tazas que inmediatamente hiciste volar barriéndolas con un brazo para después estallar en llanto eres una estúpida decías cubriéndote el rostro con las manos eres una estúpida no entiendes que precisamente eso es lo que quiero durante semanas habíamos sido como dos soldados que tras haber enterrado una mina en un campo procuran no pasar sobre ella sabíamos dónde estaba qué era y caminábamos distantes fingiendo que el asunto a temer era otro cuando estalló y tú sollozabas diciéndome no entiendes nada nunca entenderás nada tuve que realizar un gran esfuerzo para no dejarte intuir mi turbación tu madre la manera que tuvo de concebirte su muerte de todo eso nunca te he hablado y el hecho de que callara te llevó a creer que para mí el asunto no existía que era poco importante pero tu madre era mi hija tal vez no tengas en cuenta eso o quizá lo tengas en cuenta pero en vez de decirlo lo incubas en tu interior no puedo explicarme de otra forma determinadas miradas tuyas determinadas palabras cargadas de odio aparte del vacío de ella no tienes otros recuerdos todavía eras demasiado pequeña el día que murió yo en cambio conservo en mi memoria treinta y tres años de recuerdos treinta y tres más los nueve meses durante los cuales las llevé en mi vientre como puedes pensar que el asunto me deja indiferente en el hecho de no enfrentar antes la cuestión por mi parte había únicamente pudor y una buena dosis de egoísmo pudor porque era inevitable que al hablar de ella tuviera que hablar de mí misma de mis culpas verdaderas o supuestas egoísmo porque confiaba en que mi amor fuese tan grande como para cubrir la ausencia del suyo tanto como para impedirte sentir un día nostalgia de ella y preguntarme quién era mi madre por qué murió mientras fuiste una niña juntas éramos felices eras una niña llena de alegría pero en tu alegría no había nada que fuera superficial que pudiera darse por descontado era una alegría sobre la que siempre estaba el acecho la sombra de la reflexión pasabas de la risa al silencio con una facilidad sorprendente ¿qué hay? ¿qué estás pensando? te preguntaba entonces y tú como si yo hablase de la merienda contestabas pienso en si el cielo se acaba o sigue para siempre estaba orgullosa de esa manera tuya de ser tu sensibilidad se parecía a la mía yo no me sentía mayor y distante sino tiernamente cómplice me ilusionaba quería ilusionarme con que fuese siempre así pero lamentablemente no somos seres suspendidos dentro de pompas de jabón pagando felices por el aire en nuestras vidas hay un antes y un después y ese antes y después entrampa nuestros destinos cae sobre nosotros como una red sobre la presa suele decirse que las culpas de los padres recaen sobre los hijos las de las abuelos sobre los nietos las de los bisabuelos sobre los bisnietos hay verdades que llevan consigo una sensación de liberación y otras que imponen el sentido de lo tremendo esta pertenece a la segunda categoría donde se acaba la cadena de la culpa en Caín será posible que todo haya de alejarse tanto hay algo detrás de todo esto en cierta ocasión leí un libro hindú que helado posee todo el poder en tanto que la fuerza de la voluntad es tan solo un pretexto tras haber leído aquello una gran paz se aposentó en mi interior pero al día siguiente sin embargo pocas páginas más adelante encontré que decía que helado no es otra cosa que el resultado de las acciones pasadas somos nosotros con nuestras propias manos quienes forjamos nuestro destino por lo tanto volví a encontrarme en el punto de partida ¿dónde está el cabo de esta madeja? me pregunté ¿cuál es el hilo que se devana? es un hilo o una cadena se puede cortar romper o bien nos envuelve para siempre por lo pronto la que va a cortar soy yo mi cabeza ya no es la de antes las ideas están siempre aquí claro no ha cambiado mi manera de pensar sino la capacidad de mantener un esfuerzo prolongado ahora me siento cansada la cabeza me da vueltas como cuando de joven intentaba leer un libro de filosofía ser no ser inmanencia después de unas pocas páginas sentí el mismo aturdimiento que se siente viajando en autobús por carreteras de montaña te dejo por el momento voy a idiotizarme un rato delante de esa amada odiada cajita que está en la sala 20 de noviembre otra vez aquí tercer día de nuestro encuentro o mejor dicho cuarto día y tercer encuentro ayer estaba tan fatigada que no logré escribir nada y tampoco leer sintiéndome inquieta y no sabiendo qué hacer me pasé el día dando vueltas entre la casa y el jardín el aire era bastante templado y durante las horas más cálidas me senté en el banco que está junto a la forcicia alrededor el prado y los bancales estaban en el más completo desorden mirándolos volvió a mi mente la pelea por las hojas caídas ¿cuándo fue? ¿el año pasado? ¿hace dos años? yo había pasado una bronquitis que no terminaba de curarse las hojas estaban ya todas sobre la hierba y se arremolinaban por todas partes arrastradas por el viento al asomarme a la ventana me había saltado una gran tristeza el cielo estaba sombrío fuera todo ofrecía un aspecto de abandono me dirigí a tu habitación estabas tendida en la cama con los auriculares en las orejas te pedí que por favor rastrillases las hojas para que me oyeras tuve que repetir la frase varias veces en un tono de voz cada vez más alto te encogiste de hombros diciendo ¿y eso por qué? en la naturaleza nadie las recoge allí se quedan pudriéndose y está bien así en aquel entonces la naturaleza era tu gran aliada conseguías justificarlo todo con sus inquebrantables leyes en vez de explicarte que en un jardín es una naturaleza domesticada una naturaleza perro que cada año se parece más a su amo y que precisamente como un perro necesita constantes atenciones me retiré a sala sin añadir nada más poco después cuando pasaste por delante de mí para ir a coger algo de la nevera viste que estaba llorando pero no hiciste caso de ello solo a la hora de la cena cuando volviste a salir de tu cuarto y dijiste y ahí para comer te diste cuenta de que todavía estaba allí y de que todavía lloraba entonces te fuiste a la cocina y empezaste a trajinar ante los fogones ¿qué prefieres? gritabas desde la cocina ¿un budín de chocolate o una tortilla? habías comprendido que mi dolor era verdadero e intentabas mostrarte amable darme gusto de alguna manera al día siguiente por la mañana al abrir los postigos te vi en el prado llovía con fuerza llevabas el chubasquero amarillo y estabas rastrellando las hojas cuando regresaste alrededor de las seis yo hice como si nada ocurriera sabía que te estabas por encima de cualquier otra cosa esa parte de ti que te llevaba a ser buena esta mañana contemplando desolada los bancales del jardín he pensado que verdaderamente debería recurrir a alguien para que elimine el abandono en que he caído desde que enfermé lo llevo pensando desde que salí del hospital y sin embargo todavía no me he decidido a hacerlo con el paso de los años ha nacido en mí un gran sentimiento de celo por el jardín por nada del mundo renunciaría a regar las dalias a desprender de una rama un ajo a muerta es raro porque cuando era joven me fastidiaba mucho ocuparme de su cuidado tener un jardín más que un privilegio me parecía un engorro de hecho bastaba que aflojase mi atención un día o dos e inmediatamente sobre ese orden tan fatigosamente alcanzado volví a colarse el desorden y el desorden era lo que me fastidiaba más que cualquier otra cosa no tenía un centro en mi interior y por consiguiente no soportaba ver en el exterior lo mismo que tenía en mi interior hubiera debido recordarlo cuando te pedí que barrieras las hojas hay cosas cosas que solo se pueden entender a cierta edad y no antes entre estas la relación con la casa y con todo lo que hay dentro y fuera de ella a los 60 o 70 años repentinamente entiendes que el jardín y la casa ya no son un jardín y una casa donde vives por comodidad o por azar o porque son bellos sino que son tu jardín y tu casa te pertenecen de la misma manera que la concha pertenece al molusco que vive en su interior has formado la concha con tus secreciones en sus capas concéntricas está grabada tu historia el cascarón te envuelve está sobre ti alrededor tal vez ni siquiera la muerte pueda librarla de tu presencia de las alegrías y sufrimientos que has sentido en su interior anoche no tenía ganas de leer de manera que miré la televisión a decir verdad más que mirarla la escuché porque después de menos de media hora de programa me adormecí oía las palabras a ratos como cuando en el tren te hundes en una duermevela y las conversaciones de los demás pasajeros te llegan intermitentes y desprovistas de sentido transmitía en una encuesta periodística sobre las sectas de este final de milenio había varias entrevistas a gurús auténticos o falsos y de entre su catarata de palabras llegó a mis oídos muchas veces el término karma al escucharlo volvió a mi memoria el rostro del profesor de filosofía del instituto era joven y para aquellos tiempos muy antinconformista explicándonos a Schopenhauer nos había hablado un poco de las filosofías orientales y refiriéndose a estas nos había introducido en el concepto de karma en aquella ocasión no había prestado gran atención al asunto tanto la palabra como lo que expresaba me había entrado por un oído y salido por el otro como sedimento durante muchos años me quedó la sensación de que se trataba de una especie de ley del taleón algo así como ojo por ojo y diente por diente o como el que la hace la paga solo cuando la directora del parvulario me citó para hablarme de tu extraño comportamiento el karma y lo que con este se relaciona volvió a mi mente habías alborotado el parvulario entero sin más ni más durante la hora dedicada a los relatos libres te habías puesto a hablar de tu vida anterior al principio las maestras habían pensado que se trataba de una excentricidad infantil ante lo que contabas habían tratado de desvalorizarlo de hacer que cayeras en contradicciones pero tú no caíste en ninguna incluso dijiste palabras en un idioma que nadie conocía cuando el asunto se repitió por tercera vez la directora del parvulario me mandó llamar por tu propio bien y por tu futuro me recomendaban encargar a un psicólogo que siguiera tu caso con el trauma que has sufrido decía la directora es normal que se comporte así que trate de evadirse de la realidad naturalmente nunca te llevé al psicólogo me parecías una niña feliz tendía más a pensar que esa fantasía tuya no había de imputarse a una perturbación anterior sino a un orden distinto de las cosas tras aquel episodio nunca te incité a hablarme de aquello ni tú sentiste por propia iniciativa la necesidad de hacerlo tal vez lo olvidaste todo el mismo día que lo dijiste delante de las maestras boquiabiertas tengo la sensación de que en estos últimos años se ha puesto muy de moda hablar de estas cosas antaño dichos argumentos eran tema de unos pocos elegidos ahora en cambio están en boca de todo el mundo hace algún tiempo en un periódico leí que en América existen incluso grupos de autoconcienciación de la reencarnación la gente se reúne y habla de sus existencias anteriores así un ama de casa dice durante el siglo pasado en Nueva Orleans era una mujer de la calle y por eso ahora no consigo serle fiel a mi marido en tanto que el empleado de una gasolinera racista encuentra la razón de su odio en el hecho de haber sido devorado por los bantúes durante una expedición en el siglo XVI qué lamentables estupideces habiendo perdido las raíces de la cultura propia se intenta remendar con existencias pasadas lo gris e inseguro del presente si el ciclo de las vidas tiene un sentido me parece ciertamente un sentido muy distinto en los tiempos del asunto del parvulario yo había conseguido algunos libros había tratado de saber un poco más a fin de comprenderte mejor justamente en uno de aquellos ensayos se decía que los niños que recuerdan con precisión su vida anterior son los que han muerto precozmente y de manera violenta ciertas obsesiones que eran inexplicables a la luz de tu experiencia de niña que si había fugas de gas en las tuberías el temor de que en cualquier momento se produjese un estallido me llevaban a inclinarme por esa clase de explicación cuando estabas cansada o ansiosa o en el abandono del sueño te asaltaban terrores descabellados lo que te asustaba no era el hombre del saco ni las brujas ni los lobos malos sino el repentino temor de que en cualquier momento el universo de las cosas se viera atravesado por una deflagración las primeras veces cuando aparecías aterrorizada en el corazón de la noche en mi dormitorio me levantaba y con palabras dulces volvía a acompañarte a tu cuarto allí tendida en la cama cogida de mi mano querías que te contase historias que tuvieran un final feliz por miedo a que yo dijera algo inquietante primero me describías la trama con pelos y señales yo no hacía otra cosa que seguir sumisamente tus instrucciones repetía el cuento una dos tres veces cuando me levantaba para regresar a mi cuarto convencida de que te habías calmado al cruzar la puerta llegaba a mis oídos tu voz tenue es así preguntabas es verdad acaba siempre así yo entonces volvía sobre mis pasos te besaba en la frente y al besarte decía no puedes acabar de ninguna otra manera tesoro te lo juro otras noches en cambio a pesar de no aprobar el hecho de que durmieses conmigo no es bueno para los niños dormir con los viejos no tenía ánimo para enviarte de vuelta a tu cama apenas percibía tu presencia junto a la mesita de noche sin volverme te tranquilizaba todo está bajo control nada va a estallar puedes regresar a tu cama después simulaba hundirme en un sueño inmediato y profundo sentía entonces sentía entonces tu respiración ligera inmóvil durante un rato algunos segundos después el borde de la cama crujía débilmente con movimientos cautelosos te deslizabas junto a mí y te dormías exhausta como un ratoncillo que después de un gran susto alcanza por fin la tibieza de su ratonera al amanecer para seguir el juego te cogía en brazos tibia abandonada y te llevaba a terminar de dormir en tu cuarto al despertarte era muy improbable que recordases nada casi siempre estabas convencida de haber pasado la noche entera en tu cama cuando esos ataques de pánico te asaltaban durante el día te hablaba con dulzura te decía ¿no ves lo fuerte que es la casa? mira qué paredes tan gruesas ¿cómo quieres que estallen? pero mis esfuerzos por tranquilizarte eran absolutamente inútiles con los ojos muy abiertos seguías observando el vacío delante de ti repitiendo todo puede estallar nunca he dejado de hacerme preguntas sobre ese terror tuyo la explosión ¿qué era? ¿podía tratarte del recuerdo de tu madre de su final trágico y repentino o pertenecía a esa vida que con insólita espontaneidad había relatado a las maestras del parvulario o se trataba de ambas cosas mezcladas en algún inalcanzable lugar de tu memoria quién sabe a pesar de lo que se suele decir creo que en la cabeza del hombre hay todavía más sombras que luz en el libro que compré entonces de todas maneras se decía que los niños que recuerdan otras existencias son mucho más frecuentes en la India y en Oriente en los países donde el concepto mismo es aceptado tradicionalmente realmente no me cuesta nada creerlo mira tú si algún día yo me hubiese acercado a mi madre y sin previo aviso me hubiese puesto a hablarle en otro idioma o le hubiese dicho no te aguanto estaba mejor con mi mamá de la otra vida puedes estar segura de que no habría guardado ni al día siguiente para encerrarme en una casa para lunáticos a fin de librarse del destino que nos impone el ambiente de origen aquello que los antepasados nos transmiten por la vía de la sangre existe alguna fisura quien sabe tal vez en la claustrofóbica sucesión de generaciones alguien consigue en un determinado momento atisbar un peldaño un poco más elevado e intenta con todas sus fuerzas alcanzarlo romper un eslabón renovar el aire de la habitación este es me parece el minúsculo secreto del ciclo de las vidas minúsculo pero fortísimo terrorífico por su incertidumbre mi madre se casó a los 16 años a los 17 me trajo al mundo a lo largo de toda mi infancia mejor dicho de toda mi existencia jamás la vi esbozar un gesto cariñoso el suyo no fue un matrimonio por amor nadie la había obligado se había obligado ella misma porque por encima de todo siendo rica pero judía y conversa por añadidura ambicionaba poseer un título nobiliario mi padre mayor que ella varón y melómano se había sentido seducido por sus dotes de cantante tras haber procreado el heredero que el apellido requería vivieron sumidos en desaires recíprocos y querellas hasta el fin de sus días mi madre murió insatisfecha y resentida sin que jamás la rozase siquiera la duda de que por lo menos alguna culpa le correspondía a ella el mundo era cruel dado que no le había ofrecido mejores opciones yo era muy diferente a ella y a los siete años una vez superada la dependencia de la primera infancia empecé a no soportarla sufrí mucho por su causa todo el tiempo estaba agitada y siempre se trataba únicamente de motivos externos su presunta perfección me hacía sentir que yo era mala y la soledad era el precio de mi maldad al principio incluso hacía intentos por tratar de ser como ella pero eran intentos desmañados que siempre fracasaban cuando más me esforzaba más desazonada me sentía renunciar a uno mismo lleva al desprecio del desprecio a la rabia el paso es corto cuando comprendí que el amor de mi madre era un asunto relacionado con la mera apariencia con cómo tenía que ser yo y no con cómo era realmente en el secreto de mi cuarto y en el de mi corazón empecé a odiarla para evadirme de ese sentimiento me refugié en un mundo totalmente mío por las noches en la cama con la luz velada con un paño leía libros de aventuras hasta bien entrada la noche fantasear me gustaba mucho durante un periodo soñé que era pirata vivía en el mar de la china y era un pirata muy especial porque no robaba para mi provecho sino para entregarlo todo a los pobres de las fantasías del bandidaje pasaba a las filantrópicas pensaba que después de diplomarme en medicina me iría a la áfrica a curar negritos a los 14 años leí la biografía de chillman y al leerla comprendí que jamás de los jamases podría dedicarme a curar la gente porque mi única verdadera pasión era la arqueología entre todas las innumerables actividades que imaginé emprender me parece que esta fue la única verdaderamente mía y efectivamente por realizar ese sueño combatí la primera y única batalla con mi padre la de ir en el instituto al liceo clásico él no quería ni oír hablar del asunto decía que no servía para nada que si realmente quería estudiar era mejor que aprender ese idiomas pero al final me salí con la mía en el momento en que atravesé el portal del instituto estaba absolutamente segura de que había ganado era una ilusión cuando al terminar los estudios superiores le comuniqué mi intención de entrar en la universidad su perentoria respuesta fue ni hablar y yo tal como se estilaba entonces obedecí sin decir esta boca es mía no hay que creer que ganar una batalla equivale a haber ganado la guerra se trata de un error de juventud cuando pienso en ella ahora creo que si hubiera seguido luchando si le hubiese plantado cara al final mi padre habría terminado por ceder aquella negativa categórica formaba parte del sistema educativo de aquellos tiempos en el fondo no se pensaba que los jóvenes fuesen capaces de tomar decisiones propias por consiguiente cuando expresaban alguna voluntad diferente se intentaba ponerlos a prueba en vista de que yo había capitulado ante el primer obstáculo para ellos había sido más que evidente que no se trataba de una verdadera vocación sino de un deseo pasajero para mi padre como para mi madre los hijos eran ante todo una obligación mundana en la misma medida en que se desentendían de nuestro desarrollo interior trataban con extrema rigidez los aspectos más banales de la educación a la mesa tenía que sentarme erguida con los dedos pegados al cuerpo que al hacerlo pensara solamente en cuál sería la mejor manera de suicidarme no tenía la menor importancia la apariencia lo era todo más allá sólo existían cosas inconvenientes por lo tanto crecí con la sensación de ser algo así como una mona que tenía que estar bien adiestrada y no un ser humano una persona con sus alegrías y sus pesadumbres con su necesidad de ser amada de esta desazón pronto nació en mi interior una gran soledad una soledad que con el paso de los años se volvió enorme una especie de vacío en el que me movía con los gestos lentos y torpes de un buzo la soledad también hacía de las preguntas de preguntas que me planeaba y a las que no sabía dar respuesta ya desde los cuatro o cinco años miraba a mi alrededor y me preguntaba ¿por qué estoy aquí? ¿de dónde vengo yo? ¿de dónde vienen todas las cosas que veo a mi alrededor? ¿qué es lo que hay detrás? ¿han estado siempre aquí? incluso cuando yo no estaba seguirán estando para siempre me planteaba todas las preguntas que se plantean los niños sensibles cuando se asoman a la complejidad del mundo estaba convencida de que también los mayores se las planteaban de que tenían la capacidad de darles respuesta en cambio después de dos o tres intentos con mi madre y con la niñera intuí que no solamente no sabían darles respuesta sino que ni siquiera se las habían planteado se acrecentó así la sensación de soledad ¿comprendes? me veía obligada a resolver cada enigma contando solo con mis fuerzas cuanto más tiempo pasaba más preguntas me hacía sobre todas las cosas eran preguntas cada vez más grandes cada vez más terribles de solo pensarlas daban miedo el primer encuentro con la muerte lo tuve hacia los seis años mi padre tenía un perro de casa que se llamaba Argo tenía un carácter manso y cariñoso y era mi compañero de juegos preferido durante tardes enteras le metía en la boca papillas que hacía con barro y hierbas o bien lo obligaba a ser de cliente de la peluquería y él sin revelarse daba vueltas por el jardín con las orejas cargadas de horquillas pero un día justamente mientras le estaba probando un nuevo peinado me di cuenta de que tenía bajo la garganta un bulto hacía ya algunas semanas que no tenía ganas de correr y saltar como antes si yo me acomodaba en un rincón para comer mi merienda ya no se echaba adelante suspirando esperanzado un mediodía al volver de la escuela no lo encontré esperándome ante la cancela al principio pensé que habría ido a alguna parte con mi padre pero cuando vi a mi padre tranquilamente sentado en su estudio y que algo no estaba a sus pies sentí en mi interior una gran agitación salí gritando a pleno pulmón llamándolo por todo el jardín volví dos o tres veces adentro y lo busqué explorando la casa de cabo a rabo al llegar la noche en el momento de dar a mis padres el beso obligatorio de las buenas noches reuniendo todo mi valor le dije a mi padre ¿dónde está Argo? Argo repuso él sin levantar la vista del periódico Argo se ha marchado ¿y por qué? pregunté yo porque estaba harto de que lo fastidiaras indelicadeza superficialidad sadismo ¿qué había en aquella respuesta? en el momento exacto en que escuché esas palabras algo se rompió en mi interior empecé a no conciliar el sueño por las noches de día era suficiente una nimiedad para hacerme estallar en llanto al cabo de un par de meses llamaron al pediatra la niña tiene agotamiento dijo y me suministró aceite de hígado de bacalado nadie me preguntó nunca por qué no dormía ni por qué llevaba siempre conmigo la pelotita mordisquea de Argo a ese episodio le atribuyo el comienzo de mi edad adulta a los seis años pues sí exactamente a los seis años Argo se había marchado porque yo había sido mala por lo tanto mi conducta influía sobre lo que me rodeaba influía haciendo desaparecer destruyendo a partir de aquel momento mis acciones no fueron jamás neutras finalidades en sí mismas con el terror de volver a equivocarme la reduje paulatinamente al mínimo me volví apática vacilante por las noches apretaba entre mis manos la pelota y lloraba y llorando decía Argo por favor regresa aunque me haya equivocado te quiero más que a nadie cuando mi padre trajo a casa otro cachorro no quise ni mirarlo para mí era y tenía que seguir siendo un perfecto extraño en la educación de los niños imperaba la hipocresía recuerdo perfectamente que en cierta ocasión paseando con mi padre cerca de un set había encontrado un petirrojo tieso sin temor alguno lo había recogido y se lo había mostrado deja eso había gritado él enseguida no ves que está durmiendo la muerte como el amor era un tema que había que evitar no habría sido mil veces preferible que me hubiese dicho que Argo había muerto mi padre hubiera podido cogerme en brazos y decirme lo he matado yo porque estaba enfermo y sufría allá donde se encuentra ahora es mucho más feliz seguramente habría llorado más me habría desesperado durante meses y meses habría ido al sitio donde estaba enterrado y le habría hablado largamente a través de la tierra después poco a poco habría empezado a olvidarme de él me habrían interesado otras cosas hubiera tenido otras pasiones y Argo se habría deslizado hacia el fondo de mis pensamientos como un recuerdo un hermoso recuerdo de la infancia de esa forma en cambio Argo se convirtió en un pequeño muerto que cargaba en mi interior por eso digo que a los seis años era ya mayor porque en lugar de alegría lo que tenía era ansiedad y en vez de curiosidad indiferencia eran mi padre y mi madre unos monstruos no en absoluto para aquellos tiempos eran unas personas absolutamente normales solo al llegar a vieja mi madre empezó a contarme algo de su infancia su madre había muerto cuando ella era todavía niña antes que a ella había dado luz a un varón que había muerto a los tres años de pulmonía ella había sido concebida inmediatamente después y no solo había tenido la desdicha de nacer hembra sino que además nació el mismo día en que había muerto a su hermano para recordar esa triste coincidencia desde que era una lactante la habían ataviado con colores de luto sobre su cuma campeaba un gran retrato al óleo de su hermano servía para que tuviera presente tan pronto abría los ojos que era solamente un reemplazo una desteñida copia de alguien mejor ¿comprendes? ¿cómo culparla entonces por su frialdad? por sus elecciones equivocadas por esa manera suya de estar lejos de todo hasta los monos si se crían en un laboratorio aséptico en vez de criarse con su verdadera madre al poco tiempo se vuelven tristes y se dejan morir y si nos remontásemos más allá todavía para ver a su madre y a la madre de su madre a saber qué otras cosas encontraríamos habitualmente la desdicha sigue la línea femenina al igual que ciertas anomalías genéticas va pasando de madre a hija al pasar en vez de atenuarse se va volviendo cada vez más inextripable y profunda en aquel entonces para los hombres era muy diferente tenían la profesión la política la guerra su energía podía salir fuera expandirse nosotras no nosotras a lo largo de generaciones y generaciones hemos frecuentado tan solo el dormitorio la cocina el cuarto de baño hemos llevado a cabo miles y miles de pasos de gestos llevando a cuestas el mismo rencor la misma insatisfacción que me he vuelto feminista no no temas solo trato de mirar con lucidez lo que hay detrás te acuerdas cuando íbamos la noche del 15 de agosto a mirar los fuegos de artificio que disparaban desde el mar entre todos ellos había de vez en cuando alguno que aunque estallaba no lograba elevarse hacia el cielo pues cuando pienso en la vida de mi madre en la de mi abuela cuando pienso en muchas vidas de personas que conozco en mi mente aparece justamente esa imagen fuegos que implosionan en vez de ascender hacia lo alto gracias por acompañarnos en esta primera parte de esta novela maravillosa no dejen de leerla de seguirnos y de estar atento a nuestras publicaciones feliz fin de semana Dios los bendiga un abrazo